¿No se escucha? Hola, sí, ahí escucho, perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, sí, es perfecto, Dalio. ¿Cómo está, Dalio? ¿Cómo está marchando esto del concurso, esta idea tan original que han generado para que, bueno, la gente participe y se exprese a través de esto tan lindo que es la fotografía? La fotografía, sí. Bueno, primeramente, es una idea que surge desde el centro comercial, una idea que hay que enmarcarla en la situación de que el comercio necesita volver a tener la representación social, la representatividad social, y básicamente no toda la actividad es gremial empresaria, sino que también esta actividad es para tener nuestro lugar como parte fundamental de la sociedad. Entonces, el concurso de fotos, documentar lo que hemos vivido y por qué el comercio, porque el comercio fue lo único que estaba abierto, aunque sean los indispensables, y representó a la actividad en la época de pandemia. Entonces, es bueno tener documentado cómo vivimos, cómo nos reinventamos, cómo pasamos esta pandemia durante tantos meses de tener las puertas cerradas, y cómo teníamos esa imagen del packaging, del delivery, de cambiar nuestra forma de comunicación, de ventas, de remodelar los locales comerciales con el distanciamiento, con tantas barreras, con todo lo que se ha generado a partir de los nuevos sistemas. Entonces, yo creo que, como sufrimos los comerciantes y los empresarios de no poder ir a consultar o decirle a alguien, o preguntarle a alguien que ha vivido alguna experiencia o que ha tenido alguna experiencia con respecto a esto, creemos que es fundamental documentarlo para el futuro, que sepamos cómo vivimos esta situación. Y bueno, creo que esto no puede quedar en el olvido, creo que todavía lo estamos viviendo, a lo mejor es difícil de interpretar, pero sabemos que en el futuro toda esta documentación va a ser muy valiosa para aprender de nuestro pasado, para saber de lo que estamos viviendo, y para que la próxima vez, si nos pasa algo similar, podamos reaccionar de una manera mejor. Darío, ¿esto va a tener diferentes categorías o una sola categoría para participar? Bueno, en sí, el concurso de fotos es un concurso abierto a fotógrafos profesionales, semiprofesionales y a Mateus. Lo bueno es que pueden participar desde cualquier localidad de la provincia, mostrando siempre el comercio y la pandemia, mostrando imágenes que puedan documentar lo que vivimos, la soledad de las calles, como te decía recién, cómo se reinventó el packaging, cómo fue la atención al público. No hace mucho veíamos cola en los comercios, porque la venta presencial era entrando de a pocas personas en los locales. Bueno, documentar eso yo creo que puede darme una idea general de lo que hemos vivido, y basado en estas tres categorías, con premios de 100 mil pesos, 80 mil pesos, y hasta 60 mil pesos en un tercer puesto. Con jurados, estos jurados son fotógrafos profesionales de todo el país, fotógrafos de primera línea, fotógrafos que tienen una trayectoria intachable, incluso fotógrafos sanjuaninos también, que van a componer este tribunal para poder elegir la foto ganadora de este concurso. ¿Hasta cuándo pueden presentarse, Dino, y cuál ha sido, digamos, hasta ahora, el acatamiento que hubo, la adhesión que hubo de parte de los aficionados, de la gente que va a participar? Bueno, por una cuestión de calendarios de público conocimiento, tenemos fecha hasta el 17 de noviembre, y la adhesión ha sido muy notable. Hemos recibido fotos de, no solamente de San Juan, sino de otras provincias del país, porque esta idea innovadora hace a San Juan pionera. Es la única provincia en la Argentina que ha tomado esta iniciativa, como otras iniciativas del centro comercial. Por ejemplo, ahora estamos también próximos a implementar una aplicación para que los comercios puedan vender a todas las capacidades especiales de clientes y tener esa inclusión social bien llamada y poder atender como pioneros en la Argentina tener un comercio que sea integrador. Así que como ese proyecto, el proyecto de fotos, también es un proyecto pionero en la Argentina y por eso estamos recibiendo fotos de otras provincias, de fotógrafos profesionales, de otras provincias también. Así que la adhesión es bastante buena y muy prometedora, realmente. ¿Esta aplicación es para pronto, Rodrigo? Bueno, nuevamente estamos demorados por el calendario que todos ya sabemos electoral, así que la aplicación ya está desarrollada. Tenemos que juntar algunos... Perdimos el contacto. Sí, ahí nos quedamos sin el audio. Lo tenemos en la imagen a Darío, pero nos quedamos sin el audio. Ya lo vamos a recuperar. Está hablando precisamente de esta aplicación que se está proyectando para lo que es el centro comercial de capital. El capital. Darío Menosi es precisamente su cabeza. Y hablando de este concurso que ya está en vigencia y bueno, dijo hasta el 17, porque en un principio estaba proyectado para hasta el 10. Sí. Pero se ha extendido aparentemente hasta el 17 de noviembre. Lo bueno de esto es que hasta dónde ha llegado, no solamente pueden... Bueno. Están participando no solamente de la provincia de San Juan, sino que de otros lugares también. Claro, claro. Bueno, Darío, estábamos diciendo... Ahora lo tenemos de vuelta, Darío. Si esto va a ser de la aplicación, ¿está proyectado para que sea pronto o no? Bueno, está proyectado para que salga los primeros días de diciembre. Ustedes están con la primicia ahora. La verdad que... Muchas gracias. No era conocido esto, todavía no se había dado a la difusión. Así que ustedes son los primeros en saber que el centro comercial de San Juan ya tiene esta aplicación como parte de otros productos. Sabemos que desde el centro comercial estamos haciendo el relevamiento de comercio minorista, que nunca se hizo. Los convenios con la universidad, con la FEPU, convenios con distintas organizaciones, que tampoco nunca se hizo. Y como el concurso de fotos, lo que buscamos los comerciantes es recuperar esa posición social que se había perdido por falta de representatividad, por falta de acción. Y hoy tener ese lugar preponderante de que el comerciante vuelva a integrar en la sociedad, a tener colaboración y comunicación, que es lo más importante, con sus clientes. Así que de eso se trata básicamente tener una función institucional en la provincia. Darío, lo saco un poquito del tema del concurso y lo lleva a más que nada a la realidad. ¿Cuál ha sido su balance o cuál es el balance que hace del mes que ha finalizado donde se ha celebrado el Día de la Madre? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Bueno, el Día de la Madre se hizo un relevamiento en el comercio minorista. El relevamiento comparativamente con el Día de la Madre del año 2020, sabiendo la situación comercial y la situación de venta más restringida del año 2020, y en aquel entonces con un 25% de caída en las ventas, en el año 2021 refleja un 14% de caída en las ventas. Pero esta caída de las ventas es un porcentaje del hecho comercial de la nobilidad en sí misma. Lo preocupante y a diferencia del año 2020 es la incidencia de la inflación y la pérdida del valor de la moneda en un año. En un año hemos perdido capacidad de ahorro, capacidad de inversión, se han perdido valores en los piques de venta. Bueno, eso es lo preocupante porque no hay un plan económico para poder salir de esta situación. Hoy tenemos un dólar que es incontrolable, una inflación que es incalculable, entonces son muy difíciles los parámetros para establecer una acción comercial o desarrollar la actividad comercial. en estas condiciones, sin financiamientos, con una AFIP que es perversa porque se han incrementado 18 impuestos mientras teníamos las puertas cerradas. Es algo insólito. Es decir, ¿cómo te voy a cobrar impuestos si no estás vendiendo? Entonces, la AFIP evidentemente actúa con una indiferencia a la salud pública, a la sociedad, con una indiferencia que es muy violenta. y así mismo tampoco hay un sistema financiero que esté acorde a las circunstancias. El sistema financiero es especulativo, no dan préstamos ni ustedes ni nosotros podemos solicitar un préstamo en un banco porque los bancos han perdido el objeto para el cual han sido creados. Ahora son financieras de tarjeta y no se puede pedir un préstamo para apalancarse para salir adelante. Entonces, en esta situación, más allá del análisis de la venta minorista que hemos perdido un 14% para el día más importante de junta que es el Día de las Madres, yo creo que hay que ver qué va a pasar el primer trimestre del año que viene o el primer semestre porque el año que viene no va a ser un año electoral en el que se van a acabar los regalitos. El año que viene se liberan las tasas a los servicios, en enero no sabemos cuánto vamos a pagar de luz, de teléfono. Entonces, esa incertidumbre es la que te genera esta retracción y esta falta de inversión y lo que no promete nada para una actividad comercial que sostiene 90.000 puestos de trabajo y es la que la actividad comercial más grande de la provincia. Entonces, si no lo consideramos, creo que tenemos un problema en puerta muy grave a donde el giro comercial de la provincia puede llegar a sufrir más baja de la que está sufriendo actualmente. Darío, 14% dijo usted la caída, ¿no? Le consulto porque desde la Cámara de Comercio de San Juan se habla de una recuperación del 12%. Bueno, no sé lo de la Cámara de Comercio no se lo puedo contestar porque nosotros tenemos relevamiento con instituciones y son relevamientos que se hacen en base a los comercios. Yo no sé y desconozco la Cámara de Comercio cuál es su capacidad, cuál es su valor humano o con qué tecnología lo está realizando. No la conozco porque es una Cámara que no está alineada con la Federación Económica ni con Cámara en Buenos Aires, o sea, no participa del circuito, así que yo no le podría contestar de instituciones que no están constituidas o no están representando hoy la actividad. Le pregunto, Darío, porque si es, como usted dice, es preocupante la situación porque comparando lo de este año con el año pasado que hay una caída, yo recuerdo que el año pasado en el 2020 estábamos en plena pandemia, había restricción mucho más notoria en el comercio y aún así hubo menos ventas que en el 2020. No, no, no. El 2020 había caído el 25%, como te lo expliqué recién, y en el 2021 la caída es del 14%. ¿A qué se debe la caída? No solamente a la capacidad de compra del cliente, sino a la inflación que se ha desarrollado en más de un 50% en un año. Una inflación de un 50% es algo muy grave, lo sabemos que hay países del mundo que con el 1% o el 2% ya están en crisis. Imaginate acá en la Argentina con un 50%, más la devaluación de la moneda, que la moneda por la cantidad de emisión que hay ha perdido valor nuestro billete emblema de mil pesos. La caída de las ventas en el mes de octubre del año de la pandemia del 2020 fue del 25% y en el año 2021 del 14%. Entonces hubo la ley hubo entonces una recuperación entonces con respecto a eso si lo comparamos con el... Más allá de que yo no voy a comparar nada con el 2020 porque ha sido una situación extraordinaria, nada podemos compararlo el 2021 con el 2020 porque estábamos en plena pandemia. Es muy buena tu pregunta. Hubo una recuperación pero siempre por debajo de la curva negativa. Hubo una recuperación adentro del 25% negativo hubo una recuperación pero siempre sin alcanzar los índices que nosotros necesitamos para mantener las estructuras. totalmente ahí sí estamos de acuerdo ahora sí. Ya viene Navidad Año Nuevo ¿con expectativas esperan esas fiestas ustedes? Bueno nosotros siempre tenemos expectativas buenas creemos que los meses de fin de año van a ser positivos lo que pasa lo que no son buenos son las políticas que se aplican cuando usted aplica políticas que son poco creativas que las vemos desde Buenos Aires lo que está aplicando con la Secretaría de Comercio este control de precios que es realmente un abuso una medida que se ha tomado tantas veces en la Argentina y nunca dio resultados llama la atención la falta de creatividad la falta de propuestas de funcionarios que digamos no tenemos la imaginación la capacidad como para poder lograr salir de esta crisis económica entonces más allá de las expectativas insisto en que no están desarrolladas las condiciones para ejercer el comercio en la Argentina hoy con la cantidad de impuestos que hay más los 18 impuestos que se han aumentado en plena crisis más la inflación y la devaluación de la moneda creo que son condicionantes muy difíciles para garantizar una buena venta para fin de año y siempre el comerciante es un emprendedor nato y siempre tenemos ganas y expectativas incluso se ha mostrado en el 2021 la diferencia con el 2020 de que el comercio salió a ofertar salió a dar oferta este año y en el año 2020 la única oferta que teníamos eran las ofertas de las instituciones bancarias y de las tarjetas de crédito el comercio en el 2020 no ofertaba entonces ahí está la respuesta es decir bueno el comercio sigue con sus ganas de desarrollarse pero las condiciones que hoy tenemos no están garantizando el desarrollo del comercio ni en San Juan ni en la Argentina muy bien Darío muy completo el análisis realmente interesante lo que nos ha dejado que sea con todo el éxito esto del concurso es una muy buena iniciativa original además pero bueno esperamos en el fondo de todo esto que llegue la recuperación definitiva para el comercio ojalá que sea a partir de este mes porque bueno está lo del partido de Argentina con Brasil que me dicen que seguramente va a tener incidencia el fin de semana largo turístico y las fiestas de fin de año ¿no? Exactamente hemos dejado el calendario un poco más adelante para dar un cierto respiro a todo porque si no íbamos a tener una primera quincena de noviembre con muchas actividades así que creemos que después del 15 va a ser mejor momento para la elección del ganador ojalá que así sea Muchísimas gracias Darío Muchas gracias a ustedes por el espacio en nombre del Centro Comercial de San Juan Muchas gracias Darío Minossi en el Centro Comercial de San Juan que nos hacía un análisis un balance de lo que había sido este 20, 21 así que bueno vamos a ver hay que de todas maneras los comerciantes no esperan con mucha expectativa lo que puede pasar para de todas maneras para